Cuando Alejandro Clark, patriarca de los Clark, construyó con su propia mano la sede del que sería su imperio audiovisual, jamás imaginó que éste, tras años y años de perseverante trabajo, sería la causa de innumerables rehencillas familiares y el principio del fin de... ¡La saga de los Clark! Gracias, Norma. Perdón, esa grapa es suya. ¿Mía? Me parece que se le ha caído de la... Será del lifting, son tan descuidados. ¡Deja eso! ¡Buenos días a todos! ¡Odio, te odio, te odio! ¿Quién te lo ha dicho? ¡Deja eso! Hoy tengo un día horroroso, tenis y encima polo. ¡Pobrecito! Pásame dos croissants. ¡Estamos arruinados! ¡Estamos arruinados! Mejor pásame solo uno, tendremos que ahorrar. El fútbol de pago por televisión es una ruina. Ahora resulta que solo quieren pagar por ver balonmano. ¿Balonmano? ¿Pero qué tendrá el balonmano que no tenga el fútbol? Dicen que es un deporte muy noble. ¡No puedo más! ¡Quiero el divorcio! ¡Quiero el divorcio! Pero si ya estamos divorciados. ¿Lo estamos? Sí. Y a lo mejor te preguntas igual que yo porque todavía vives y desayunas aquí. ¡Déjase, croissant! ¡Alice! ¡Alice! Papá, por favor, haz algo. ¿Eh? ¡Estamos arruinados! ¡Estamos arruinados! ¿Estáis arruinados? Sí. Es decepcionante, ¿verdad? ¿Norma? ¿Eh? ¡Estoy como una boca! ¡Norma! ¡Norma! Desde luego, nunca estás cuando las necesitas. Perdón, me parece que me he desmayado. No estarás embarazada. ¿Cuál es el consumo medio de croissants per cápita en la mansión de los Clark? ¿El tema del deporte en televisión es una cuestión de pelotas? ¿Hay vida antes de la muerte? Estas y otras preguntas mañana tendrán su respuesta en... ¡La Sala de los Clark! ¡Gracias!